Vamos a ver este video Top 5 Fantasmas Escalofriantes Captados en Cámara Ay, qué terror, amigo Desde una atracción de terror hasta una cara inquietante Bienvenido Estos son 5 fantasmas captados en cámara No, mira, soy yo en trago, boludo Un usuario de Reddit que se hace llamar No Tell Cuenta que hace poco su tía le pidió de favor que le cuide la casa Ya que se iba de vacaciones a Europa A los pocos días de estar en la casa La misma que ya había visitado en un par de ocasiones Cosas empezaron a suceder Dijo que por las noches empezó a escuchar ruidos como pisadas Y también la risa de un niño Hola, otra vez con las cachete ¿Quién se está cacheteando otra vez, boludo? Perdón, brother, perdón Una tarde mientras descansaba en la sala Notó algo en el monitor de una cámara Que estaba en el cuarto del hijo de su tía Esto fue lo que captó No sé si estoy viendo o si estoy viendo o si estoy trippando Pero... Veamos que veamos esto Entonces, esto es mi abuelo de su tía Esto es mi abuelo de su tía ¿Verdad? No hay nadie aquí ¡Ese es el primo! No sé, qué pasa ¡Yoshi! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Ugh! ¡Yo espiade de mi abuela, tío! No, no, no Solo Romel espía a la vieja ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Qué rico! ¡Lo viste! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡No! Tienes grabando Ah, el reflejo Ok Sí, ese es el reflejo Me costó, me costó Desgraciado Dios no soy negro Bueno, ahora A ver A ver So, ok al lado del juguete dinosaurio se puede ver una sombra que más bien parece un niño a primera vista parece una sombra natural por algún objeto del cuarto pero si lo vemos con la atención la sombra claramente obstruye la visión de un anaranjado también parece bloquear parte del escritorio como si fuera una figura es que parece una cara viste? parece otro muñeco aún no convencido noctel decide hacer una prueba para ver si la cámara está funcionando bien para gordo quien es? quien es de red? no quiero volver a ir ahí pero lo sacan las cosas por qué no sacan las cosas? para ver si se mueve pero medio troll agarre saca las cosas y listo ok, vi una bola en la otra habitación, voy a grabarla voy a coger voy a coger voy a coger bueno, que me coja se la va a coger ay, pensé que era aquí me acordiste pensé que la puerta esa de aquí cae cae está cubriendo la cámara amigo vamos a ver cómo va ya está, ya se nota, Dani bueno ok, bien se removió, ¿no? definitivamente hay algo ahí bueno usted como que está en otro lugar ahora como que se movió un poco del lugar what the f**k? se ha resucitado en el cuarto para demostrar que lo que estaba siendo grabado era en vivo extremadamente aterrado Nutel dijo que dejó cerrado ese cuarto y no se ha vuelto a saber más de él que miedo o sea que ya no lo ven o sea que ya no lo ven número 4 Mariske de Wilde Holanda recientemente publicó un video que estaba preocupada por el menor de sus hijos una noche, Mateo de 2 años se encontraba en su cuarto jugando cuando Mariske escuchó que su hijo gritaba corrió hacia arriba para ver si había pasado algo pero al parecer todo estaba bien cuando revisó la cámara de seguridad del cuarto para asegurarse y sentirse más tranquila pasó todo lo contrario quedó en shock quedó en shock oh f**k ay ay santa maria de Calcuta cerró su turno eso fue lo amigo su turno es fuerte pero re pesado el fantasma boludo que quiere perguita orbes, orbes, anota, anota orbes el historista se ha anotado ah o es un Oni es un Oni sal al piso, no sal uy amigo uuuh le metió la pero lo dejó de duro mira para de arriba el amigo uuuh parece Goy cuando se fue de fiesta y hasta hablando con alguien que nosotros no podemos ver después algo lo empuja de espaldas contra el piso si amigo lo tiró la mierda que onda el sueño está bien que no le pasó nada pero aquí es donde la historia tomó un giro inesperado marisque cuenta que en un principio ella había estado embarazada con trillizos pero desafortunadamente los otros dos fetos nunca se desarrollaron dejando solo al pequeño Mateo pobre Mateo pobre Mateo pero pará si era un bebé como va a ser espíritu chogarrera tiene un canal que se enfoca a jugar videojuegos y presionar artículos en pokemon si que buen momento no en calle lo que hace este siguiente video no voy a jugar que se me regalice bueno cierre el orto que quiero escuchar el video gracias no 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 el canal tiene algo que ver con lo paranormal lo que hace este siguiente video bastante extraño lo que hace este siguiente video bastante extraño durante una de las transmisiones de Cuyoya en vivo se encontraba jugando y hablando con su audiencia cuando escuchó algo detrás de él no viene no viene no viene oh no esperen que tengo la cámara el gordo este usa la misma cámara donde tengo yo pero que gordo que todo gordo es el gacha el gacha life ah no lo vio oh my goodness pero alguien vio algo de momento o no 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 el gordo ah se cayó algo no se cayó algo era si 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 se cayó algo remoto uy lo viste chameo no todavía no hay nada prenda el prenda por favor si me siento mas seguro si mami voy a aprender algo de mi cobrador no 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 seas cagón no 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 ah 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 shhh cuyoja dijo que su aspiradora de mano que estaba en una escalera misteriosamente se cayó al piso pero lo viste no se da cuenta que detrás de él en la esquina del cuarto apareció una figura tipo sombra por un par de segundos amigo para que dice no tener idea de quien o que es eso capaz que era un familiar el primo a donde cerito ah 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 no se cae ah ah a ah ¿Tienes que vino tu primo? La huesca me trajeron... Sí, 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 pero no hubiéramos. Me trajeron una huesca, que es lo mismo. No, mira... Como eso. Probablemente un poco suave, pero... eso es lo que parece ser. Estaba aquí en el piso. Y aquí están las paredes. Y aquí, yo voy a las paredes. No quiero escuchar tampoco. Tranquilo. ¿Lo viste? Sí. Para mí se le metió el Todor, ¿no? Sí. Estoy siendo... Y todavía hace tanto ruido. ¿Qué había? Un consolador, boludo. No lo intentes, hermano. Confía en mí. Aún si esta era una persona real... ¿Entonces quién era? ¿Y cómo es que no hizo ningún sonido en las ruidosas escaleras? Cuyo ya cree que en realidad captó un evento paranormal. En vivo y en directo. Pero como siempre... Tú decides. Siempre dice lo mismo, boludo la puta. Un usuario de Reddit, que se llama ResponsibleAd8836. Es un guardia de seguridad en un colegio ubicado en Mexicali, México. Una noche, mientras hacía una de sus rondas sopturnas, escuchó a alguien hablando por uno de los patios del colegio. Cuando fue a investigar, casi se caga del miedo. ¿Qué oyes? Es un tarado. Cuando fue a investigar... Uy, Serito, ¿estás bien? No, yo no me escuché el pollo. Casi se caga. Menos mal que no te lo escuchaste. ¿Viste? No lo escuché. Que los dos, ¿no? Espera. Es que cuando es en español... No cae, no cae, no cae, no cae. No cae, no cae. Es que se escuchó alguien. Uy, amigo, pares. ¿Dónde? Se cagó todo. Adiós. Adiós. Apareció atrás como el aire acondicionado, ¿eh? No sé qué era. No va a alguien. No vamos. ¡Hola! Es el video de que fue en el culo, amigo. Listo. Tomé. Amigo, me parece que le parro el demonio, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya? ¿Estás? Bueno, mirá, fíjate. ¿Se dejó escuchar? Sí. Hizo un AD, mirá, Serito. A ver, hermano. ¿Viste? Ay, qué bueno. Me aguanta a ver, boludo. Se puede ver una extraña cara. Ah, ¿sabes qué es? ¿Qué hambre es eso? Imaginate que te aparezca eso así, ¿no? Rommel, ¿querés hacer voz de Doctops la concha de tu madre? Porque no parás de hablar encima de él. Dale. ¿Viste? No te confundas. Vale, dale. A ver, comentá el próximo video, dale. No entra nadie. Comenta, dale. Lo viste. Dale, ¿qué más? Hizo una D. No tenía patas. Lo fue a buscar a ver dónde estaba. Y no había nadie. Sí. Seguí corriendo, persiguiendo. Nunca encontró a nadie. ¡Amigo! ¡Mijo! Literalmente, Rommel dejó de ser su minuto. ¿Y tú? ¿Qué crees que sea? ¿Qué decides? ¿Qué decides? El número uno. El 12 de junio de 2002. No recuerdo que lo voy a decir. En la ciudad decidió ir a un parque de atracciones. Para celebrar el cumpleaños de su hijo. Mientras estaban... ¡Está el que, boludo! ¡Está el que! ¡Amigo! ¡Está el que con el filtro! ¡Ja, ja, ja, ja! Es igual. Varios opciones. La cámara siempre enfocando a su hijo Mohamed. En varias tomas todo parece normal. Pero más tarde, cuando Mohamed se sube a una de las atracciones. Ocurre algo que hasta ahora fue explotado. Bueno, para, gordo. No, era una familia esa. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Capaz que salió volando la mina, boludo. El niño que acompaña a Mohamed. Ah, era un niño. Cuando Mohamed pasa por primera vez. Aparece un niño sentado junto a él. Capaz que salió volando el pendejo. Cuando sea otra vuelta. El niño ya no está. Ché, re que hizo. Sí, simplemente desapareció. Sí, sigue hablando el carajito. Mal, ¿no? Es que estás pensando que el niño se escondió o bajó la cabeza cuando dieron la vuelta. Mira de nuevo. En esta toma, se puede ver que ese espacio está totalmente vacío. Y que sería imposible que alguien se esconda ahí sin que se vea algo. Pero el carajito parece como que estaba hablando, ¿no? La madre dijo que cuando le preguntó a Mohamed sobre ese niño, él la ignoró como si no supiera de lo que le estaba hablando. Ella estaba tan asustada que no volvió a tocar el tema. Aunque no tengo más información sobre lo que pasó, esto definitivamente es escalofriante. Sí, lo viste. Uy, a mi alto miedo. Lo viste. Lo viste.